Listo. 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 son los que se tienen que hacer cargo de todo y cómo podemos a partir de la evidencia y de los argumentos ir desmitificando esta idea de que no solo los militares son necesarios, sino que la militarización es irremediable y es evidentemente irreversible. Entonces yo les quiero dar únicamente la más cordial bienvenida, de verdad estoy feliz de poder estar con gente a la que admiro mucho, colegas de trabajo de hace mucho tiempo, pero también con representantes de los medios de comunicación que han hecho un gran, gran trabajo por visibilizar este problema de la militarización y de los inicios de un militarismo de la vida pública en México a través de estos trabajos. Nos acompaña también mi querida Laura Tuesta, que es directora del Programa de Política de Drogas del CIDE, a quien le dejo la palabra para que también ella nos ayude con un mensaje de bienvenida. Hola Lisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes y a las personas que aceptaron ser parte de estas mesas y para ayudarnos en estos dos días a transmitir a la sociedad algo que nosotros hemos tratado de transmitir hace mucho tiempo y creo que por fin lo estamos logrando de una forma más eficiente. Y es como todas estas investigaciones que hemos hecho para analizar el actuar de los militares, cuáles son las consecuencias de lo que hacen, en dónde están metidos, cuánto presupuesto tienen, qué piensa la sociedad de ellos y nosotros como sociedad civil, qué pudiéramos hacer para revertir esta tendencia militarista que se está teniendo médico en los últimos años. Yo estoy muy orgullosa de estar acá, me parece que estamos culminando un proceso de colaboración que no fue muy fácil lograr. Para nosotros en el Programa de Política de Drogas ha sido bastante complicado salirnos un poco del tema de la academia y esta colaboración que hicimos con México Unido contra la delincuencia para hacer este proyecto de investigación creo que es uno de los primeros proyectos que hacemos en colaboración con la sociedad civil. Entonces es un orgullo para nosotros estar aquí presentando el inventario de lo militarizado, presentando la encuesta sobre percepción de militares, presentando la guía para el debate preparada por México Unido contra la Delincuencia. Entonces solo me queda decirles que me llena de orgullo, estoy aquí con colegas que admiro muchísimo, con las personas que creo que son las expertas en el tema de militarización, tanto en la sociedad civil como en la academia. Estamos lanzando además una nueva plataforma de visualización de datos que llamamos PP Data. Ya Sara les hablará más al respecto, está dentro de la página del PPD, es la primera vez también que podemos hacer esto, que entendemos que ver datos y analizar datos no es tan fácil para todo el mundo y entonces estamos tratando de hacer esto para que cualquier persona que quiera ver temas de militarización y hacer este tipo de análisis lo pueda hacer fácilmente sin tener que descargar vasos de datos enormes sin entender muy bien cómo funcionan y el lanzamiento del PP Data justamente lo decidimos hacer a través del inventario nacional de lo militarizado. Quiero darle especial agradecimiento a nuestra investigadora junior Sara Velázquez. Creo que Sara se echó al ruedo con este proyecto, muchas ideas que teníamos en la cabeza las gestionó y lo pudo hacer y la verdad siempre he estado al pie del cañón tratando de sacar esto adelante. Entonces, nada, estamos formando cuadros, estamos creando investigadores, estamos llegándole a la sociedad, estamos trabajando y colaborando con la sociedad civil y justamente esto era lo que nosotros como programa de política de drogas queríamos y queremos hacer desde hace mucho tiempo y creo que este primer evento que lo estamos haciendo así es una culminación de un proceso y de unos esfuerzos que llevamos mucho tiempo haciendo. Entonces, bienvenidos. Los dejo entonces con la primera mesa. Ya Lisa les dijo más o menos cuál es el programa de estos dos días. El programa lo encuentran en Twitter, en la página de México Unido, en la página del PPD y pues aquí nosotros vamos a estar también presentándolos estos dos días. Muchas gracias, querida Laura. Creo que ahorita podemos pasar ya directamente a la mesa uno, pero antes de eso yo también quisiera hacer un agradecimiento muy sentido a quienes nos acompañan hoy por parte de México Unido contra la Delincuencia, no solo en la dirección de incidencia política y vinculación con el legislativo a cargo de Frida Ibarra, sino también los colegas del litigio estratégico que durante los últimos años pues también han sido un eslabón fundamental para poder resistir, como dice el título de este foro, y detener el avance de la militarización para lograr que la división de poderes haga lo suyo y el Poder Judicial pueda de alguna manera meter las manos frente a esta transferencia que parecería infinita de funciones. También agradecimiento especial a los colegas de comunicación. Y sin más, le quiero dejar la palabra y la conducción de esta mesa a nuestro querido amigo, cómplice Alfredo Lecona, alguien que ha sido también fundamental para la articulación de la comunicación de los movimientos organizacionales, pero sociales, en una extensión un poco más amplia de resistencia frente a la militarización. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te vamos a dejar además con un panel de lujo, justamente con quienes idearon, ahí ya estábamos discutiendo quién había sido el primero que había lanzado esta idea al mundo a través de las redes sociales, esto que es el inventario nacional de lo militarizado, y como decía Laura, pues quien también trabajó incansablemente y le puso muchísima seriedad como Sara para que esto pudiera ser pues hoy en día una realidad. Muchísimas gracias de nuevo por estar acá, y entonces empezamos con esta mesa uno, el inventario nacional de lo militarizado, moderada por Alfredo Lecona. Lisa, querida, muchísimas gracias por tus palabras, por la invitación. Muy buenos días a todas y todos. Soy Alfredo Lecona, me siento bastante, bastante honrado y agradecido con México Unido contra la Delincuencia y el programa de políticas de drogas de el CIDE por esta invitación a presentar pues esto que es la culminación de una idea, como decía Lisa, una idea creo que urgente desde hace mucho tiempo, pero parece que solo fue posible cuando la caja de Pandora cada vez arroja más y más y más cosas a ese inventario nacional de lo militarizado del que vamos a hablar en esta mesa. Quiero decir que las tres personas que van a participar, las tres queridas personas que van a participar en esta mesa, pues realmente no necesitarían mucha presentación, pero dado que sus currículums de verdad son impresionantes y para quienes no les conocen, déjenme contarles de quién, de quién, con quién vamos a hablar en esta mesa, primera mesa del inventario nacional de lo militarizado. Empezando por Sara Velásquez. Sara Elena Velásquez Moreno es licenciada en Derecho, graduada con honores. Ha trabajado en temas relacionados con violaciones a derechos humanos, militarización de la seguridad pública y derecho a la información. También ha colaborado con organizaciones feministas de la sociedad civil del centro y norte de México. Actualmente se desempeña como Research Fellow del Programa de Política de Drogas, investigando precisamente los procesos de impartición de justicia a mujeres juzgadas por delincuencia organizada. Además es productora de Dosis Honoras, la serie de episodios narrativos del Programa de Política de Drogas, y coordina una investigación relativa a los procesos de militarización que se han acelerado a raíz de la pandemia por COVID-19 en México. También contaremos con la presencia, contamos con la presencia de Catalina Pérez Correa. Catalina es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, en California, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, colaboradora del Programa de Política de Drogas de esta institución y articulista del periódico El Universal. Fue coordinadora del colectivo de estudios Drogas y Derecho por cinco años, además ha sido profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigadora visitante en el Shell Center for International Human Rights de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale en Estados Unidos y agregaría IOI e integrante de Seguridad Sin Guerra. Alejandro Madrazo. Alejandro es doctor en Derecho por la Universidad de Yale, director y profesor investigador de tiempo completo del CIDE Región Centro de Aguascalientes. En el CIDE precisamente fundó y encabezó hasta 2017 el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos y el Programa de Política de Drogas. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2. Ha litigado casos de interés público ante la Suprema Corte entre los que se encuentran la impugnación de la Ley Televisa en 2007, la defensa de la despenalización de la interrupción del embarazo en 2008, la defensa de la Ley para la Protección de los No Fumadores en el Distrito Federal en 2009 y la defensa del matrimonio igualitario en el Distrito Federal en 2010. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Georgetown y Senior Research Fellow del Shell Center de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale. En 2018 fue nombrado miembro del Comité Científico de The International Society for the Study of Drug Policy y en 2019 fue nombrado miembro del Consejo Directivo de Drug Policy Alliance. Y déjenme empezar con Alejandro Madrazo porque como nos decía Lisa hace un rato antes de empezar la transmisión, estábamos rebotando las ideas sobre el origen de lo que fue el inventario nacional militarizado y es algo muy padre, es algo muy bonito para las personas que hemos visto y que hemos tratado de empujar precisamente y de visibilizar los problemas de la militarización porque aquí tengo el tuit, Alejandro, el tuit que empezó todo. 24 de junio de 2019 lanzaste una pregunta ahí en tu cuenta de Twitter donde decías, hasta el combate al sargazo vamos a militarizar, donde un tal Alfredo Lecona te contestó, hasta el combate al sargazo vamos a militarizar. A lo que tú respondiste, ya parece deporte. Y Rebeca Calzada, que se metió ahí, también colaboradora, investigadora del programa de políticas de drogas, te dijo, te dije, la cultura de la militarización está en todas partes. Y lo que contestaste fue, nota al margen, hagamos el hashtag inventario nacional de lo militarizado. Alejandro, del 24 de junio de 2019 a hoy 17 de noviembre, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tomando esta idea que colocaste ahí en el debate público forma? ¿Y qué es el inventario nacional de lo militarizado? Bueno, primero que nada, muchas gracias Alfredo y muchas gracias a todas y a todos los que están presentes en esta llamada y la hacen posible, pero sobre todo el auditorio que está aquí escuchándonos. De verdad, me da mucho gusto poder estar en esta presentación, creo que es algo muy importante y que refleja el sentido y el propósito de la existencia misma del programa de políticas de drogas, que es proveer información básica sobre uno de los fenómenos más importantes en los últimos tres lustros en nuestro país, que es la guerra contra las drogas y la militarización que ha traído la guerra contra las drogas. Y que francamente no se estaba estudiando hace 10 años cuando estábamos pensando en el programa de políticas de drogas. Y yo creo que el día de hoy estamos dando una muestra más de la necesidad que había de estudiar sistemáticamente este fenómeno, la guerra contra las drogas en específico, y la militarización que conlleva. O sea, creo que es importante y además refleja lo que ha sido el programa de política de drogas y su propósito. Y en particular, su vocación para poder participar en los debates públicos con organizaciones de la sociedad civil, periodistas, etcétera. Pero también, y esto es muy importante, para formar a cuadros que puedan investigar estos fenómenos en una forma sistemática y seria. Y bueno, pues ahí Sara Velázquez es quien encarna esta misión del PPD el día de hoy, pero como Sara hemos podido participar en generar un espacio para que muchos investigadores empiecen a trabajar este tema sistemáticamente. Entonces, me congratulo porque este es la razón de ser del programa de política de drogas en gran medida. Y en ese sentido, déjame empezar un poquito antes de 2019, Alfredo, de por qué o de dónde surge la inquietud de hacer un inventario. Porque, a ver, déjame responder entonces primero qué es el inventario. El inventario es eso, es un inventario, es una lista de todo lo que ha sido militarizado. Ahora, no es cualquier lista y no es nada más una lista con hombres. La idea era hacer esto de forma que fuese útil para poder estudiar el fenómeno y para poder identificar cada una de las piezas de este fenómeno. O sea, la transferencia que entendemos por lo militarizado es la transferencia de funciones similes a los órganos castrenses. Entonces, bueno, pues es importante entender cada uno de estos y entenderlos con la suficiente, identificar cada uno de estas transferencias, por así decirlo, identificarlas de forma que tengan información útil, la información mínima para empezar a explorar cada una de estas transferencias. Y ahí hay básicamente dos elementos que queríamos poner en el inventario que consideramos fundamentales para empezar a entender esto. Uno es cuál es el fundamento legal. Hay un profundo debate sobre la legalidad de la militarización, a lo que quiero regresar ahorita. Y segundo, ¿de qué tamaño es el interés monetario de esa transferencia? O sea, ¿cuál es el valor presupuestal de asumir esas responsabilidades civiles? ¿Por qué? Porque el valor presupuestal, o sea, el dinero que estamos calenciando en el dinero público representa dos cosas. Por un lado, representa un costo de oportunidad. Lo que metemos en lo militar no lo metemos en la via cifra. Y segundo, porque representa una serie de intereses creados que se van a quedar ahí y que se van a defender. O sea, esto es patrimonio, es presupuesto que los cuerpos militares han colonizado, por así decirlo, y que no van a soltar con facilidad. Entonces, para entender tanto el origen, el fundamento legal con el cual el Estado lleva a cabo esta militarización, como entender el calibre de los intereses que estamos creando dentro del ejército para mantener una situación de guerra y una necesidad de constante militarización. El inventario es muy sencillo. Identifica lo militarizado, el evento, la función militarizada, identifica su fundamento legal y ahí es donde suena fácil, pero la verdad es muy difícil, el trabajo de Sara ha sido realmente admirable. O sea, identificar el instrumento legal o la ausencia del instrumento legal que da pie a la militarización es una tarea titánica y es una tarea en la que no solo hay que quemarse las pestañas, hay que poner el cuerpo. O sea, estar pidiendo esta información no es cosa sencilla, sí llega a ser intimidante y ahí sí yo quiero hacer un reconocimiento muy abierto no solo al rigor de Sara, sino a su valor. Entonces, con estas dos patas, ¿cuál es el fundamento? Y después, ¿cuál es el presupuesto? ¿Qué implicaciones de presupuesto? Constituimos este inventario nacional de lo militarizado. Y lo que nos permite el inventario nacional de lo militarizado ahorita, yo creo que es una agenda de investigación muy ambiciosa. Tenemos una lista y una serie de vínculos, un documento que da el fundamento legal. Cada uno de estos habría que explorarlo, es un estudio de caso que amerita una investigación de exactamente qué fue lo que pasó. Y eso tiene ya un valor en sí mismo porque podemos identificar estos fenómenos. Pero además, nos permite también ver el panorama completo. Y el panorama completo, y aquí es donde quiero yo hacer un poco de historia antes de 2019, el panorama completo es algo fundamental porque es algo que yo sospecho que nadie más que los propios militares tenía hasta que se generó este inventario que por supuesto está incompleto. Seguramente no está todo lo militarizado aquí porque bueno, ahora sí que estamos explorando que se ha militarizado y es mucha talacha y la talacha no termina. Entonces déjame regresar antes de 2019 dos cosas que creo que habían generado la inquietud de no saber exactamente de qué tamaño es este fenómeno de la militarización. La primera de ellas data de los inicios del programa de política de drogas, incluso antes de que existiera. En una investigación que hicimos Ángela Guerrero y yo en, pues yo creo que debe haber sido 2012, 2011, 2012, encontramos que la Secretaría de Hacienda eximía sistemáticamente a el ejército, a la Sedena, de presentar una matriz de impacto que es algo que le pide a todas las intervenciones de todas las dependencias públicas. O sea, con independencia de la fiscalización que haga cada institución de sí misma, Hacienda le pide cuentas a todo mundo. ¿En qué gastaste y cuál fue el impacto de lo que gastaste? Pues resulta ser que el ejército no le pide esas cuentas. Entonces Hacienda no le está pidiendo cuentas al ejército y el ejército es un ejército muy peculiar. México, a diferencia de la mayor parte de las democracias constitucionales establecidas en el mundo, tiene un secretario de la defensa que es castrense, que es militar. O sea, no hay una supervisión civil por encima de los cuerpos militares más que el presidente de la república. O sea, se supervisan a sí mismos los militares. Y en la parte presupuestal que Hacienda debería estar haciendo supervisación, no lo estaba haciendo. Entonces, pues a menos de que el presidente esté personalmente viendo exactamente qué pasa con cada peso que pasa a la secretaría, nadie está realmente revisando cómo gasta ese dinero la Secretaría de la Defensa Nacional y nadie está realmente trayendo a cuentas al ejército. El segundo elemento que fue muy preocupante surgió de la tesis de uno de nuestros alumnos en el SID. Es una tesis que creo que va a ser una aportación importante cuando esté terminada, pero que empezó tratando de conocer el fenómeno de los bachilleratos militarizados. Y una de las cosas que identificó este estudiante es que parece ser que los bachilleratos militarizados son gestionados directamente por la Secretaría de la Defensa ante los gobiernos estatales. No es una política educativa del gobierno federal, o sea, no es la Secretaría de Educación Pública, no es tampoco una política federalista, o sea, de vinculación con los estados que le tocaría a la Secretaría de Gobernación, es una gestión directa de la Sedena, mediante la cual las más de las veces lo que ha ocurrido es que el gobierno estatal pone dinero para que los militares operen una prepa pública. Y eso, además de ser alarmante en sí mismo, de lo que habla es de que la Sedena ya actúa como un agente libre que ni siquiera pasa por su jefe para poder hacer gestiones e incidencia ante los gobiernos estatales. Y entonces aquí la sensación, estos dos ejemplos ilustran la poca supervisión que existe sobre nuestros cuerpos castreses por parte del gobierno civil. La impresión es que ni Hacienda, ni Presidencia, ni nadie tiene la cuenta completa de todo lo que se ha militarizado. Entonces, no sorprende que el presidente diga que no nos preocupemos que estamos hablando de militarización, porque yo sospecho que el presidente no sabe cuál es la profundidad de la militarización, la profundidad y la extensión del fenómeno de lo militarizado. Y esto es realmente preocupante. Nadie está fiscalizando este fenómeno. Es un fenómeno que se dispersa, que ya tiene su propia dinámica, que son sus propios agentes que están promoviendo la expansión de la actividad militar, los propios militares, y que no está siendo fiscalizado por las instancias civiles como debe estar fiscalizado. Y entonces, pues en esta conversación de Twitter, un poco lo que hay detrás es una frustración a ver un fenómeno que sabemos se está expandiendo, que aparece en el sargazo, que aparece en las prepas, que aparece en el tren Maya, que aparece aquí, que aparece allá. Y cada vez que damos una lista y damos ejemplos, a mí se me acababa el aliento de dar los ejemplos. Y decía, bueno, es que ya, o sea, son 20 cosas que han sido militarizadas, qué barbaridad. Pues bien, de esos tweets de repente, pues hagamos el trabajo. Si el gobierno no hace el trabajo de por lo menos identificar el tamaño del fenómeno, pues entonces nosotros tenemos que hacerlo desde la academia. Y, ¿saben qué? Esa es nuestra función, detectar fenómenos e identificarlos y visibilizarlos y después estudiarlos. Ahora, pues normalmente el incentivo para los académicos es, ya que identificas un fenómeno, te lo guardas para estudiarlo y publicar mucho y ganar tus puntitos y tener mucha fama. Bueno, aquí sí creo que es un sinsentido. El tamaño de lo que encontramos, y Sara les va a hablar un poco más de lo que encontró en los datos, hace que sea apremiante que nos volquemos todos a empezar a estudiar este fenómeno. O sea, de alguna forma el inventario lo que es, es una invitación a hacer crowdsourcing de la supervisión de la actividad y de la expansión de los militares en nuestra vida pública. Porque unos cuantos investigadores no lo vamos a lograr. El PPD se creó pensando no hay nadie que esté investigando desde las ciencias sociales, vamos a tener una institución que se dedica a esto con profesores dedicados de tiempo completo. Muy bien, ahí está. Pero no nos damos abasto. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía simplemente para estudiar el fenómeno. Ya hicimos un esfuerzo creo monumental en identificarlo. Ahora vamos analizándolo. Entonces, si cada quien que esté escuchando esta conferencia se mete a la página de internet el PPD, se mete a alimentar y baja un archivo en donde venga el vínculo de cuál es el fundamento jurídico, podemos empezar a avanzar enormemente en una fiscalización en la que el gobierno ha sido negligente durante tres lustros. Y creo que eso es lo más importante. Tenemos, alguien tiene que hacer la chamba, alguien tiene que vigilar a los vigilantes. Y de eso se trata este esfuerzo. Y quiero nada más cerrar con decir algo que me parece muy importante. Yo les diría que ni siquiera la Suprema Corte está fiscalizando lo que está pasando con la militarización. O sea, por una parte es evidente que no se han resuelto los casos, las controles constitucionales, las acciones de constitucionalidad, los amparos en los que se ha impugnado tanto la ley de la Guardia Nacional, que es un cuerpo militar a todas luces, como el acuerdo militarista que ya abiertamente despliega el ejército por todos lados. Hoy vimos el artículo de Animal Político que habla de 80.000 efectivos movilizados en todo el país. Entonces, vamos, no solo no se ocupa en ese sentido, sino que la Corte no se hace responsable de que en el origen de este proceso de militarización masiva está la propia Corte. En un fallo de 1996 en el que la Corte validó la presencia del Secretario de la Defensa y del Secretario de la Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la forma en la que se manejó la tesis que surgió de ese fallo, que fue una forma muy torpe de manejarlo, fue una formulación en términos muy abstractos, muy abiertos, y después la Corte cometió la tontería de hacerla por acuerdo jurisprudencia. Esa fue la cuña con la que se trató de legitimar y de fundamentar jurídicamente lo que es una abierta violación al artículo 29 constitucional que dice con todas sus letras que en tiempos de paz los militares deben de estar en sus cuarteles limitados a la estricta disciplina militar. La Corte abrió el resquicio en 96 y no se ha hecho responsable de cerrarlo. No lo hizo ni siquiera cuando declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior en 2018. Ese resquicio de decir bueno, los militares pueden estar ahí sentados en un consejo porque no están haciendo trabajo operativo, porque es auxiliar, porque es subordinado, eso, ahí metieron la cuña, ahí brincó primero Felipe Calderón en 2006 y abrió una zanja en el sistema constitucional a través de la cual se ha colado la militarización de funciones públicas que van desde la construcción y operación del aeropuerto Felipe Ángeles hasta, en efecto, el sargazo. Entonces, no aparece de la nada esta militarización, aparece por iniciativa de los militares que sí están abriendo, están expandiendo estos ámbitos, pero también por la falta de responsabilidad de las instituciones civiles, empezando por el presidente Calderón, el presidente Peña y el presidente López Obrador han sido realmente irresponsables en su manejo del ejército masivamente, pero también de otros órganos, el legislativo ha aprobado leyes que no debería haber aprobado, que son inconstitucionales y que violan el 129 constitucional y la propia corte abrió un resquicio que no se ha encargado de cerrar. Entonces, también es un llamado a que no solo veamos el tamaño del fenómeno, que lo empecemos a estudiar nosotros a mayor profundidad, si Hacienda no lo va a hacer, si el presidente no lo va a hacer, si no lo va a hacer, la Suprema Corte, que la ciudadanía lo haga, pero también es un llamado a que las instituciones civiles respondan, se hagan responsables, nos devuelvan el régimen constitucional civil que teníamos antes de que empezara este proceso de militarización y que parece está en riesgo de desaparecer. Muy interesante lo que comentas, Alejandro. Yo me detengo en esta parte de todo lo que has dicho de cómo una conversación de un fenómeno que le ha preocupado ahí a muchas personas, lamentablemente no a quienes debería de preocupar, son todas las personas en este país y la academia hace su chamba, yo recuerdo, ahorita que decías lo de, se me iba el aliento al decir, al nombrar las funciones que intuitivamente podíamos ver ahí, yo en abril precisamente hice un hilo donde 35 funciones a partir de notas periodísticas o 35 tareas que este gobierno le había dado a las fuerzas armadas y pues por supuesto que cuando vi lo que terminaron haciendo ustedes en el programa de política de drogas pues me quedé con la sensación de que bueno que todavía no pierdo la capacidad de sorprenderme y ojalá no la perdamos porque va a ser toda la diferencia entender, dimensionar y como bien dices comprender los alcances de esta expansión militar y por eso mismo Sara y por lo que comentaba Alejandro de lo difícil que fue pedir información, de lo difícil de todos los retos que implica hacer algo de este tamaño con este rigor donde hablando de fallos judiciales y del papel de la corte también hay ahí un apartado de iniciativas de ley relativas a fuerzas armadas de resoluciones de la Suprema Corte muy especialmente en esta de la 1.96 pero platícanos por favor Sara tú que tuviste que hacer todo este trabajo monumental que te enfrentaste a todos estos problemas que ha mencionado Alejandro cómo fue y qué contiene ahora sí vamos a hablar de los datos vamos a sorprendernos a invitar a las personas que nos están viendo y escuchando que se sorprendan qué tiene qué trae el inventario nacional de lo militarizado y cómo fue su proceso de construcción Sara Hola Alfredo con mucho gusto bueno te platico que este proceso yo no lo hice sola además de lo de Alejandro Catalina y otras personas del QTD lo realicé junto con Estefanía ¿qué contiene el inventario? el inventario como lo señalaba Alejandro es una lista ordenada y muy importante basada en evidencia de las tareas civiles que se le han asignado militares de las iniciativas legislativas presentadas ante el Congreso de la Unión que tienen como objetivo o consecuencia ampliar facultades militares y de las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han tenido como consecuencia legitimar la presencia de militares en actividades de naturaleza civil todo esto de entre 2007 y junio de 2021 que es la primera fecha de corte del inventario ¿cómo lo hicimos? bueno lo hicimos recabando información a través de fuentes sociales que son solicitudes de acceso a la información hicimos más de 50 solicitudes de acceso a la información que suena sencillo pero que tenga como familiaridad con el sistema de acceso a la información y también sepa lo opacas que son las fuerzas armadas en este país pues la verdad fue una tarea complicada involucró no solo hacer sus solicitudes sino muchos recursos de revisión que hasta la fecha continúan el inventario también contiene publicaciones realizadas en el diario oficial de la federación y comunicados oficiales de prensa realizados por las instituciones militares o instituciones civiles que han colaborado con militares y de esa forma colaborado con los procesos de militares para el apartado de iniciativas legislativas hicimos una búsqueda con palabras claves en el sistema de información legislativa de ese gov y por último pues para el apartado de la corte realizamos igual una búsqueda con palabras claves en el seminario judicial de la federación durante esta búsqueda y mientras aglutinamos toda la información para formar el inventario como tal o al menos esta primera entrega del inventario que identificamos bueno identificamos que cada sexenio las tareas que se le dan al ejército han ido incrementando y esto es interesante porque por ejemplo yo he escuchado o leído de ciertos analistas que en el periodo que en el sexenio anterior es decir en el de Peña Nieto la militarización aparentemente se redujo cosa que según lo que logramos documentar no es necesariamente cierto por ejemplo desde el sexenio anterior la sedena comienza a participar en actividades de política social que van desde la acusada contra el hambre hasta resguardar las televisiones que se repartieron por lo del apagón analógico es decir teníamos una autoridad letal con armas letales resguardando televisiones claro que esta asignación de tareas este se sale por mucho de control durante este sexenio y un ejemplo en un ejemplo con cifras de esto es que el inventario tiene 127 observaciones de tareas que a nivel federal se han dado a las fuerzas armadas y de estas 127 70 es decir más de la mitad se le han designado al ejército entre finales de 2018 2019 2020 y 2021 es decir este sexenio esto resulta preocupante porque bueno por un montón de motivos pero a mí me salta mucho que por ejemplo está el transitorio constitucional de la reforma de la guardia nacional en el que según esto los militares tienen que regresar a sus cuarteles en poco menos de tres años ¿no? como comentaba Alejandro hoy en Animal Político Arturo Ángel publicó que llegamos a un punto en donde hay más militares en las calles que desde que se tiene registro en 2006 ¿no? tenemos únicamente militares de la Serena es decir sin contar a marinos y a guardia nacional que son politares tenemos 80.210 militares desplegados realizando muchísimas tareas o sea no veo por dónde va este proceso de desmilitarización para que vuelvan a sus cuarteles ¿no? otro otra cosa que creo que es importante mencionar es respecto a un patrón que encontramos en las iniciativas legislativas y es que cada año regularmente o cada legislatura con excepción de una las Fuerzas Armadas son un tema más popular en el Congreso de la Unión cada año se presentan más iniciativas relacionadas con las Fuerzas Armadas y ha llegado a tal punto que por ejemplo el año pasado se presentó una iniciativa por parte de una diputada de Morena para que 2021 se declarara el año de las Fuerzas Armadas y aunque estas iniciativas no sean o no se hayan discutido siquiera o no sean aprobadas pues este discursivamente significan algo ¿no? así es perdón Sara no bueno ¿qué más identificamos? otra cosa que identificamos es justo como lo mencionaba Madrazo encontramos qué argumentos jurídicos se han utilizado para legitimar esta esta presencia militar esto lo hicimos a través de los convenios de colaboración y lo que encontramos es que regularmente se utilizan artículos con una interpretación muy amplia o ni siquiera artículos por ejemplo el plan nacional de gobierno es algo muy utilizado o el plan estatal de gobierno es algo muy utilizado por las entidades federativas para desplegar militares en un sinfín de actividades ya no solo de seguridad pública cuando esto es una herramienta programática ni siquiera es una herramienta normativa y también respecto a las entidades federativas algo que resulta interesante y a la vez preocupante es que hay muchas tareas militares o que están tareas civiles que están siendo desempeñadas por militares que están por debajo del radar de análisis y de la distinción pública estamos muy enfocados en estas obras mayúsculas o obras cumbres de la administración cuando en las entidades federativas las fuerzas armadas están desempeñando funciones que para las entidades federativas y los municipios son muy importantes en términos presupuestales y discutivos un ejemplo como lo planteaba Alejandro son los bachilleratos militarizados bueno igual quiero aprovechar para compartirles la página del inventario el dashboard que Laura mencionaba al inicio al presentar este foro lo pueden visitar en ppdata.politica de drogas puntual como lo comentaba Laura aquí exponemos de manera amigable sin textos interminables cuantos días faltan para que los militares regresen a los a sus cuarteles según el transitorio por medio del cual se creó la guardia nacional el presupuesto que han destinado a la federación y las entidades federativas a las fuerzas armadas para que desempeñen actividades de naturaleza civil las iniciativas y militaristas presentadas en el congreso de la unión las instituciones federales y el presupuesto que estas han designado a los militares para el desempeño de funciones civiles el avance de la militarización en las entidades federativas y varios videos como fue la información resumida el inventario como tal se puede descargar en nuestra zona y junto con otros elementos por ejemplo un kit de prensa por si no quieren leer todo el informe que contiene metodología o más datos si quieren acceso resumido a qué es el inventario de qué trata y algunos de esos soportes pues ahí está disponible perfecto oye Sara bueno yo no sé si tenemos la posibilidad de reproducir porque creo que ese video hasta arriba que es el que hace la introducción es muy bueno es relativamente breve y veo que tenemos buen tiempo para poderlo reproducir no sé si compartiendo la pantalla también escuchamos y si no lo hacemos al final si tiene alguna complicación pero igual y sería muy 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 bueno el usativo para que vean la calidad de la información que están presentando y esta y expandir esta invitación que están haciendo a las personas a que lo visiten será posible que lo podamos compartir por ahí o nos esperamos tantito y retomamos si quieren después de de la participación de Cata yo creo que si vuelve a compartir Sara lo podemos intentar lo podemos intentar Sara si quieres reproducimos ese videito de hasta arriba ese me ves un minutito creo que el audio no se alcanza a escuchar no se alcanza a escuchar no veamos ahorita ahorita vamos cómo lo resolvemos para poderlo presentar si quieren al final y yo quisiera entonces agradecerte por supuesto Sara y darle la palabra a mi querida Cata Pérez Correa y empezando Cata quizás para las personas que están viendo esta transmisión y que van a ver este evento posteriormente quizás todavía no tienen claro cuál es la diferencia entre militarización y militarismo porque se ha dicho mucho por lo menos en el círculo al que le interesan estos temas que hay que empezar a dejar de hablar de militarización que hay que hablar de militarismo y creo que el inventario nacional de militarización es una excelente oportunidad para hacer esa distinción para que la gente comprenda cuál es la evolución del fenómeno que hemos visto que ha evolucionado en los últimos años y cuáles son los riesgos obviamente las diferencias entre militarización y militarismo y empezando quizás por esa reflexión que te pido Cata te pasaría a ti la palabra gracias bueno y primero nada más agradecer a todo el equipo de México Unido contra la delincuencia y el equipo del PPD por haber hecho todo el trabajo que está detrás de esto y gracias es un honor también que hayas aceptado estar acá con nosotros Alfredo después de tantos años de estar dando seguimiento a este tema a ver creo que ese tema de militarización militarismo en el inventario si hicimos o sea como pusimos ahí como militarización hay una definición incluso y lo hicimos de forma más amplia que puede incluir desde la adopción de las prácticas castrenses en instituciones que son formalmente civiles las transferencias de actividades funciones y facultades civiles al ejército o a la marina y la transferencia de los recursos asignados yo sé que existe esta como distinción que se hace entre una cosa y la otra nosotros decidimos no hacerlo y pues porque quedó todo en una bolsa pero sin duda es importante distinguir como los distintos sucesos que está habiendo uno es el tema de cómo se han puesto al frente de las instituciones civiles a militares y eso lo vemos por ejemplo en las policías locales y eso no está aquí en el inventario que son generales retirados o con licencia que están ahora al frente de policías municipales o estatales y entonces ahí hay un proceso de militarización que no está incluido en esto y luego aquí lo que hacemos nosotros es simplemente estudiar el tema de la asignación de funciones civiles a los militares y entonces creo que no tiene que ver con los valores militares que se están adoptando en otras instituciones sino directamente el darle las funciones de los militares perdón las funciones civiles a los militares y ahí creo que hay unas cosas que son muy importantes de destacar originalmente lo que veíamos era cómo los militares y las fuerzas armadas estaban siendo incluidas cada vez más en tareas que tenían que ver con seguridad pública las fuerzas armadas son instituciones de seguridad nacional es decir defienden a la nación defienden las fronteras al estado nación pero no son instituciones de seguridad pública la seguridad pública tiene que ver con la prevención del delito la investigación del delito la detención de personas que después son llevados ante la autoridad judicial para que rindan cuentas de lo que hicieron tiene que ver con el manejo de prisiones eso es seguridad pública y es muy distinto la lógica que guía las instituciones de seguridad pública con la lógica que guía las instituciones de seguridad nacional que tiene que ver con la defensa de las fronteras y entonces ahí había como partes en los cuales hay pues como terrenos resbaladizos en lo cual se empezó a hablar de si las organizaciones civiles de las organizaciones este criminales o el crimen organizado en realidad era un problema de seguridad pública o de seguridad nacional porque ponen en jaque este la permanencia misma del estado etcétera y por ahí se logró colar el tema de la participación militar y lo que hemos visto es la ampliación de estas funciones a lo largo del tiempo en materia de seguridad pública a los militares cuando la constitución expresamente los define como una institución de seguridad nacional que ha pasado además en años recientes es que ya no solamente se trata de funciones de seguridad de seguridad pública sino ya en funciones de gobierno entonces una de las cosas que hace ahí el inventario y que viene en el informe alguna de las gráficas es todas las funciones que se pudieron encontrar que son de administración de administración del gobierno y que tiene que ver con la construcción de obras públicas por ejemplo se ha oído mucho en la prensa la construcción del aeropuerto la construcción del tren Maya la administración de estas empresas tareas de protección de medio ambiente tareas que tienen que ver con salud y entonces ahí está vacunación y construcción de hospitales y manejo de hospitales el tema de la migración educación como decía Alejandro y entonces son todas estas funciones que también ahora estamos viendo que se le están dando a las fuerzas armadas entonces a mí en este sentido me parece importante distinguir estas dos funciones una tiene que ver con las funciones de seguridad y las otras tienen que ver y que ahí lo que se habla es las policías son débiles las policías no tienen capacidad y muchas veces el discurso lo que hace es colapsar todos los problemas de seguridad del país a crimen organizado como si todo lo que se tratara y entonces hoy tenemos en esta idea de que necesitamos a los militares porque las policías no son suficiente y el crimen organizado es muy poderoso tenemos miembros del ejército vestidos de guardia nacional dirigiendo el tránsito o poniendo multas en las carreteras o deteniendo autobuses para revisar si las personas tienen identificaciones y bajando a la gente que tienen cara de migrantes indocumentados y entonces ¿qué tiene que ver eso con la función esencial del ejército? nada pero por otro lado tenemos a los militares haciendo estas tareas que son de gobierno civil con la excusa de que las autoridades civiles son demasiado corruptas y entonces hay corrupción en la construcción del tren maya bueno pues entonces se lo vamos a dar al ejército sin ningún tipo de o ningún elemento que realmente muestre que las instituciones militares son menos propensas a la corrupción que las autoridades civiles y lo que sí sabemos es algo que ya decía Sara el tema de la opacidad como son instituciones de seguridad nacional tienen reglas distintas de cómo operan y qué tipo de información tienen que hacer pública y entonces bueno hay estos dos temas que decía Alejandro y Sara me parece que son bien importantes uno tiene que ver con el presupuesto salió hace unos días una nota acerca del presupuesto de las fuerzas armadas el presupuesto de la Sedena aumentó en 22% para el 2021 comparado con el perdón del 2022 comparado con el 2021 hay un 22% de aumento en el presupuesto que se le va a dar desde el presupuesto federal a el ejército y esto claro es sin contar todos estos recursos que está recibiendo el ejército a través de los convenios que hacen con el estado o con instituciones civiles que esas no están registradas y no están contabilizados algo que es bien importante es entender como decía Alejandro que cada una de estas funciones lleva aparejada un presupuesto y el presupuesto implica mayor poder y mayor control de la administración entonces realmente lo que estamos generando es un monstruo en el cual hay muchísimo presupuesto muchísimo dinero en el cual no tenemos presente no sabemos bien cuál es el presupuesto y no hay forma de fiscalizarlo porque además muchas veces o no existen los convenios públicos o no está publicada la información uno de los datos que está ahí en el inventario es en materia de seguridad pública 76% de los casos no tienen información acerca del presupuesto que conlleva el que las fuerzas armadas hayan asumido esa función de seguridad pública 76% todos los demás policías tienen que hacer público cuál es el presupuesto que reciben y gastan cuánto gastan en chalecos cuánto gastan en botas cuánto no gastan en gasolina toda esa parte la sabemos con los militares no es así y entonces hay enorme opacidad en el gasto y tenemos esta idea de que no va a haber corrupción cuando lo que hay es un enorme entramado de opacidad que no permite la fiscalización esa es una parte y la otra tiene que ver con lo que ya decía Alejandro y que mencionó Sara con cuáles son los mecanismos legales para darle estas funciones al ejército lo que lo que encontramos en el en el en el inventario son pues que en realidad estamos muy enfocados en pensar que si se reforma la constitución o no se reforma la constitución vamos a tener un marco claro para saber qué sí pueden y qué no pueden hacer las fuerzas armadas hoy tenemos dos artículos constitucionales muy claros que establecen que el ejército no puede realizar tareas de seguridad pública y no pueden realizar tareas que vayan más allá de sus funciones y sin embargo lo que tenemos es al ejército realizando todas estas funciones a través de convenios no está en reglamento no está en ley no está en la constitución son convenios entre la institución del ejército y alguna secretaría de un estado o de un municipio y entonces pues encontrar todo ese entramado legal también es muy complicado pero lo que está mostrando es muchas veces ponemos la importancia en si hay o no reforma constitucional por supuesto que la constitución no debería de reformarse porque pues es muy clara pero a pesar de que la constitución dice lo que dice y ante el silencio de la corte de establecer bien cuáles son los límites del actuar de las fuerzas armadas pues lo que tenemos es esto convenios privados que a través de los cuales se les dan funciones y además se les da un presupuesto del cual no se puede hacer un seguimiento claro y eso me parece que también es bien importante yo nada más quería terminar este comentario diciendo entren a la página del inventario para que lo revisen ahí viene toda esta información y después de esta mesa tenemos otra mesa en la que van a participar personas que están trabajando diariamente con información porque muchas veces decimos bueno sí pero qué tan importante es y también lo que queremos en la siguiente mesa es hacer una reflexión acerca de cómo cada una de estas funciones no tenemos tiempo para verlas todos pero algunas de estas funciones tiene una consecuencia en la vida real para distintas personas para el entramado constitucional que se ve afectado y en el cual pues básicamente estamos tergiversando y modificando nuestro régimen legal para dar lugar a lo que hoy estamos viendo ¿no? y por último nada más eso el inventario ahorita es una primera fotografía pero pues tiene que ser un esfuerzo y un ejercicio constante de que se publicó esta versión del inventario pues ya ha habido como ya hemos ubicado como cinco o seis funciones que tendríamos que agregar y eso es nada más las que salen en medios nacionales no sabemos las que no no dan cuenta y que se tienen que buscar como lo hizo Sara y Estefanía entonces bueno yo con eso lo dejo gracias bueno pues pues creo que que nos hablas de un producto vivo ¿no? de un producto que se va a ir engrosando en medida que se vaya interesando uno las personas y vayan haciendo esta incluso colaboración Cata porque yo veo justo cuando se habla del inventario nacional militarizado cuando Alejandro ponía ese hashtag y la gente empezó a identificar oye esto está pasando aquí esto pues de repente nos llega por ahí información que estoy seguro lamentablemente como bien dices que se va a ir engrosando este inventario y que creo que la colaboración y que el interés que pueda que ojalá despierte en muchas personas pueda ayudar a hacerlo tenemos algunos comentarios en la transmisión de Facebook saludos de Rodolfo Valverde nuestro querido Ernesto López Portillo felicitando el hecho de este de este encuentro Johnny de Alba que hay una pregunta ahí que que yo creo que para volver a una a una ronda y contestar y pedir algunas reflexiones te la voy a pedir que la contestes tú Alejandro nos pide entender a detalle la militarización en aduanas el impacto de las aduanas es un tema que por supuesto llegamos a decir la militarización del mar si no mal recuerdo no Alejandro hace dos años en ese diciembre como en los que nos han acostumbrado los diciembres a llegar iniciativas al congreso que hay que ir ahí a parar hay que ir a hacer comentarios más como de Romina Herrera soy mayor desertora de las fuerzas armadas con mil y tres años nos pide de servicio perdón actualmente litigio contra el estado mexicano nos pide un contacto por supuesto que nos contactaremos con Romina en fin déjenme pedirle a las personas que nos están viendo que vayan ahí poniendo si tienen algún comentario para poderlo o alguna pregunta para poderla vertir en la mesa y empezaría primero en esta segunda ronda de unos comentarios finales quizás unos tres minutos máximo querido Alejandro uno esto de la militarización de las aduanas que tiene interés Johnny de que lo toquemos y también te preguntaría de lo que dijiste en tu primera intervención de que el presidente de la república no entiende realmente el tamaño del inventario nacional de lo militarizado y de lo militarizado ¿qué pasaría si lo entiende Alejandro? ¿tú crees que realmente cambiaría el plan que vemos que está echado a andar en este sexenio o no? hasta por tres minutos por favor a ver déjame empezar por responder la pregunta sobre las aduanas o más bien por no responder la pregunta de las aduanas y responder lo siguiente Johnny nos dice que quiere que explique a detalle la militarización de las aduanas justamente para eso sirve el inventario lo que decía yo es aquí lo que hicimos fue tratar de recabar identificar nada más los fenómenos y ponerlos a disposición del público para que entre todos investiguemos a detalle entonces Johnny lo que te pediría es entra al registro y al rubro de las aduanas baja los archivos que están ahí para que veas tú el aparato normativo y programático o programático que se utilizó para hacer esto y de ahí empezar el estudio y la investigación particular esa es la tarea que está pendiente el inventario es apenas de alguna forma el mapa para poder hacer esa tarea y esa es la tarea que tenemos que hacer en adelante y que no hemos hecho entonces no conozco la militarización de las aduanas a detalle lo que sí te puedo decir y no por el inventario sino a grandes rasgos porque las aduanas o los puertos si es algo que fue discutido y fue importante discutirlo es lo siguiente no empezó por las aduanas empezó por las capitanías de puerto y empezó por las capitanías de puerto argumentando que allá en la prehistoria alguna vez las capitanías de puerto habían estado en manos de la secretaría de la marina y entonces que pues era muy normal regresar a eso que había sido nada más un pequeño hipo de los ochentas noventas dos miles el que fueran civiles las capitanías de puerto pues no es un hipo es una decisión del estado mexicano que culminaba un proceso de desmilitarización allá en los tempranos ochentas y que estamos revirtiendo y eso es exactamente lo que está pasando y así es como vemos que se construye empieza con un elemento las capitanías de puerto pero después de eso pasa a otro elemento las aduanas y entonces lo que termina sucediendo y fíjense esto qué peligroso es es que todo el proceso o sea el argumento es los similes son demasiado corruptos y por lo tanto dejan dejan que las aduanas sean utilizadas para el trasiego de drogas ese fue el argumento básico las capitanías de puerto primero y luego con las aduanas aquí hay corruptos que dejan pasar la droga entonces tenemos que poner al ejército para que meta ahora a ver aquí creo que esto ilustra un problema fundamental de la perspectiva en particular del presidente actual y es que la corrupción no es una función de la virtud moral de las personas la corrupción es una función de las condiciones estructurales en las cuales se ejerce el poder entre más opaco sea el poder entre menos puntos de negociación tenga quien tiene el poder para poder realizar las cosas más fácil va a ser que se corrompa entre más transparente sea la función entre más tenga que compartir el poder con otros actores más difíciles que se corrompa bueno pues las instituciones castrenses son las más opacas de todo el estado mexicano y lo que está sucediendo hoy en día y las aduanas son la cereza del pastel en ese proceso es que estamos dejando en manos de los cuerpos castrenses toda la capacidad de detener o de posibilitar el trasiego de mercancías ilícitas o sea si el control territorial adentro de México la seguridad pública está en manos de los militares pero también los puntos de entrada y de salida del país están en manos de los militares entonces no hay ningún contrapeso institucional de que unas instituciones hagan una función y otras otra todo está integrado y en consecuencia la corrupción también se puede integrar entonces ojo las condiciones estructurales mediante las cuales se militarizaron capitanías y luego aduanas culminan un proceso de integración de forma que donde llegue a haber corrupción en los cuerpos castrenses y difícilmente lo sabremos porque son muy opacos y entonces no podemos saber si hay corrupción donde se lleguen a corromper se está facilitando el trasiego no se está obstaculizando el trasiego entonces ojo con esos vínculos estructurales nosotros podemos ver las capitanías de puerto o podemos ver las aduanas o podemos ver la seguridad pública o podemos ver pero cuando vemos el conjunto lo que vemos es una cadena y la posibilidad se está posibilitando que sea el propio ejército que el control de ese trasiego y eso es muy preocupante y esas son condiciones estructurales por más que se infundan virtudes en la formación militar perdón pero la ocasión es la que hace al ladrón y la opacidad es la ocasión de la corrupción este perdón la otra pregunta Alfredo si me recuerdas de tu primera participación que dices que el presidente realmente puede que no esté entendiendo la dimensión de lo militarizado ese es el punto este a ver vean nomás el volumen de actividades militarizadas un año de trabajo de un equipo pues una persona de tiempo completo otra persona de tiempo parcial o sea de medio tiempo dedicada a eso y después sabemos como tres o cuatro personas más también ahí este de apoyo todo eso dedicado a un proyecto y lo que generamos fue apenas una lista ¿tú realmente crees que el presidente de la república que es en teoría el único al que realmente le rinden cuentas los cuerpos castroenses tiene el tiempo para deja tú investigar este inventario y documentarlo sino simplemente para leerlo no lo creo ahora yo creo que es una elección consciente no solo de este presidente sino del estado mexicano voltear para otro lado y no voltear a ver a los militares o sea son opacos no por accidente son opacos por una decisión política del estado mexicano cuando desmilitarizó la política en 1946 que se fundó el PRI que se refundó el PRI de partido de la revolución mexicana partido de la revolución institucional el pacto con los militares fue te sales de la política activa ya no va a haber presidentes militares todavía gobernadores pero se retiran y se pasan por las vías civiles ya no va a haber presidentes militares pero a cambio tienes tú tu ámbito completamente impermeable a cualquier supervisión entonces hay una decisión consciente de no voltear a ver a los militares y esa decisión consciente de no voltear a ver a los militares va a seguir a una decisión consciente de estarlos usando como respuesta comodín a cualquier problema y entonces de alguna forma estamos en un fenómeno en el cual el presidente no quiere saber si quisiera saber no tendríamos una secretaría de la defensa encabezada por un militar no tendríamos una secretaría de la marina encabezada por un militar no tendríamos la tolerancia a las reglas de opacidad que con decir que es seguridad nacional entonces ya se les exime sin cuestionamiento de rendir cuentas no tendríamos las excepciones que hace la secretaría de Hacienda que rindan cuentas sobre el impacto del presupuesto ejercido hay una decisión consciente de no saber entonces el hipotético de si supiera el presidente haría algo distinto el presidente no sabe porque no quiere saber y entonces lo que no quiere es hacer algo distinto yo creo que cualquier persona razonable con tantita conciencia de lo peligrosa que es la intervención militar en la política y en el gobierno al ver el inventario nada más los números más básicos del inventario se espantaría y se preocuparía y si no se preocupa el presidente al ver el inventario entonces es porque no está preocupado por preservar el carácter civil y constitucional de nuestro régimen político y del funcionamiento de nuestro gobierno ojo si al ver el inventario nacional de lo militarizado no se preocupan por la militarización entonces estamos ante un militarista ahora sí que como dice el meme en los tweets red flags si al ver esto no se prenden las alarmas estamos probablemente frente a alguien que es no solo que está posibilitando la militarización que es militarista o sea que impulsa valores e intereses de los cuerpos castrenses y yo honestamente creo que sí existe la posibilidad real de que el presidente conscientemente lo esté haciendo por un pacto con el ejército a mí no deja de llamarme la atención el viraje de 180 grados de Andrés Manuel López Obrador recién electo presidente cuando se reúne con el general Cienfuegos después acusado de tráfico de drogas y entra diciendo abrazos no balazos y sale diciendo pueblo uniformado ese viraje esa voltereta esa maroma de 180 grados habla de que hay una decisión consciente por parte del presidente el presidente no se entera porque no se quiere enterar gracias Alejandro Sara un poquito alejado de lo que nos comenta Alejandro pero me interesa mucho saber dado tu perfil dado que tu trabajo está muy enfocado en temas de donde la perspectiva de género permea en lo que haces en la lucha feminista ¿por qué le deben interesar a la lucha feminista lo que está pasando en nuestro país respecto a la militarización al militarismo ante esta expansión de funciones en manos de militares el feminismo tiene que ser antimilitarista es una reflexión que me gustaría escuchar de ti en esta última ronda de participaciones Sara super interesante la pregunta bueno pues nos debe de interesar bueno no debe de pero está bien que nos interese y es urgente que nos interese por muchos motivos el primero es que como se ha documentado la militarización está muy ligada a incrementos en la violencia y la violencia generada por la guerra contra las drogas impacta de manera diferente a hombres que a mujeres hay estudios de intersecta también del PPD que documentan como a raíz de la guerra contra las drogas y este incremento en la violencia homicida las mujeres empiezan a tener muerte o sea incrementa el número de muertes violentes de mujeres y esta como tendencia en las muertes cambia antes estaba mucho esta idea de que las mujeres mueren o eran asesinadas en espacios burrados o sea como en lo doméstico pero cada vez es más común que estas muertes sean en espacios públicos igual tenemos a muchísimas mujeres encarceladas por delitos de droga y delincuencia organizada proporcionalmente la figura de la prisión preventiva impacta de forma negativa mayormente las mujeres es decir hay proporcionalmente más mujeres que hombres en prisión preventiva entonces toda esta construcción del enemigo que va junto con la militarización de la seguridad pública en lugar de una construcción de seguridad ciudadana pues está impactando de forma diferenciada en las mujeres se ha buscado como incluir la perspectiva de género en las fuerzas armadas yo no sé cómo lo lograrían pero Intersecta tiene un estudio de cómo este bueno tiene el título de pul pul washing como esta falsa incorporación de perspectiva de género pues es eso una simulación porque pues pareciera que el feminismo y el militarismo son posturas naturalmente contradictorias gracias gracias Sara Cata y para ti para cerrar quisiera que abundaras más en este silencio de la corte y lo que realmente esperamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuáles son los pendientes que nos están resolviendo y si se resuelven y si se pone el tema en la dimensión correcta y con importancia correcta y en el espacio correcto ¿crees que podría ayudar o de qué manera podría ayudar esto a alertar sobre los peligros de el tamaño de cosas que se le están dando a las fuerzas armadas? Bueno ahí creo que tú me puedes ayudar también y Lisa sobre todos los casos que están en la corte pendientes de ser resueltos en el tema hasta ahorita bueno se impugnaron varias leyes que se crearon con la creación de la Guardia Nacional la Ley Nacional de Uso de la Fuerza creo que es la Ley de Registro de Detenciones y también la Ley de la Guardia Nacional y esos hasta ahorita solamente la Ley Nacional de Uso de la Fuerza se resolvió se declaró inconstitucional dos de los artículos pero se dejaron como se dijo que no veían problema en algunos de los artículos por ejemplo en los cuales hay uso de la fuerza pública para protestas y ha sido en verdad lamentable la forma en la que la corte resolvió ese caso porque lo hizo como de una forma pues muy precipitada sin realmente dar publicidad sobre lo que estaba haciendo y además fue un enorme contraste porque acababa de resolver el caso sobre prisión preventiva oficiosa en el cual pues la corte dijo no podemos aunque la constitución lo establezca como una posibilidad no podemos violar las obligaciones del estado mexicano que están las obligaciones internacionales del estado mexicano y por lo tanto pues no no podemos declarar la constitucionalidad del uso de la prisión preventiva oficiosa para estos delitos y el contraste fue muy evidente cuando resolvió la ley nacional de uso de la fuerza que es que es lo que está pendiente están pendientes todavía la resolución de las otras leyes hay varios amparos tanto frente al acuerdo militarista como de otras disposiciones que se han dado hay controversias constitucionales que se presentaron frente al acuerdo militarista que es este acuerdo que emitió el presidente en el cual pues dicen el título que es el acuerdo para poder utilizar a las fuerzas armadas de manera extraordinaria regulada fiscalizada subordinada complementaria como dice la constitución pero en realidad fuera el título no hace nada incluso contradice lo que lo que dice el título y hoy por hoy es la base del despliegue militar que justo hace rato mencionaban los 80 mil militares desplegados en el país ojo esos son solamente los militares desplegados como soldados falta contabilizar a quienes están en oficinas quienes están realizando funciones civiles de gobierno y toda la guardia nacional que no se está contabilizando ahí pues son soldados soldados que traen este uniforme de soldados no son soldados vestidos de guardia nacional cuando tomamos ya el número completo estamos arriba de 300 mil elementos de las fuerzas armadas en el país realizando distintas funciones civiles y entonces bueno el acuerdo militarista tuvo enorme oposición y eso está por decidirse el temor que vemos es que la corte no diga nada hasta que no termine el periodo que está establecido en los transitorios de la creación de la guardia nacional y para entonces pues se pronuncia no sabemos cómo se va a pronunciar pero mientras tanto lo que digo repito un poco lo que decía hace rato cada función civil que se le da a los militares es también un aumento presupuestal y es un aumento de poder para las fuerzas armadas cuando la corte se pronuncie si es que esa es su estrategia va a ser demasiado tarde porque otro de los datos que ahora que estamos estudiando también a las policías y el uso de la fuerza letal de policías municipales estatales y de las federales una de las cosas que nos encontramos es que en las policías que hay información ha disminuido en 40% la fuerza es decir el proceso de militarización no nada más ha llevado un debilitamiento presupuestal de las policías civiles sino ahora también lo estamos pudiendo contabilizar en número hay menos policías civiles con el aumento de los militares es evidente que iba a pasar pero pues ahora finalmente lo estamos pudiendo contar y entonces bueno creo que el silencio de la corte es muy preocupante tendría que haber una respuesta concreta en el cual pues como decía Alejandro tiene que respetarse la constitución y que prevalezca la constitución y las obligaciones del estado mexicano que además han sido señaladas en diversas sentencias hacia el estado mexicano por distintos cuerpos y cortes internacionales entonces bueno pues ahí estamos ojalá que la corte resuelva y que lo hagan de manera responsable y que lo hagan en la misma forma que han tratado casos como la prisión preventiva oficiosa muchas gracias de facebook ya no tenemos más preguntas leco si me dejas nada más complementar lo que está pendiente en la corte porque nos faltaba mencionar dos cosas una de ellas es un caso sobre jurisdicción militar que lleva durmiendo el sueño de los justos más de cinco años y la corte justo no se ha pronunciado al respecto y el otro es el tema de marina mercante que venía al caso justamente con una de las preguntas anteriores que nos hacían desde el facebook live en donde se estaban interesando a las personas por saber cuáles habían sido las facultades que se le habían transferido a la semana alejandro ya decía muy correctamente que esto inicia en sexenios anteriores con las capitanías de puerto y la seguridad de los recintos portuarios pero justamente en este sexenio se hace una reforma legal son muchas leyes no vale la pena mencionarlas todas donde se le transfieren 18 nuevas facultades a la secretaria de marina entre para el tema de administración de puertos al margen de las aduanas que son nombramientos de facto de militares en activo y en retiro donde se le transfieren facultades en términos de marina mercante de comercio exterior y de administración de puertos como el ejercicio de la autoridad marítima nacional que se le quita por ejemplo la secretaría de comunicaciones y transportes la prevención de la contaminación marina la protección marítima y portuaria la regulación de las comunicaciones y transportes por agua la dirección de la educación naval militar la educación náutica mercante la regulación de la marina mercante quien no sepa qué es la marina mercante es materialmente todos aquellos barcos que transportan bienes y mercancías la construcción y reconstrucción y conservación de obras marítimas y portuarias incluso de dragado que es como hacemos canales para que puedan llegar distintos tipos de embarcaciones a distintas profundidades adjudicación y ortogamiento de contratos concesiones y permisos explotación de servicios nuevos fideicomisos en fin es no sólo la administración ya formalmente el comercio exterior y de la comunicación y transporte por agua quitándoselo a la SCT y además recordemos que cuando el titular de esa cartera civil respondió públicamente que no estaba de acuerdo la reacción del presidente fue remover al titular de la SCT para que nadie pudiera de alguna manera contestar esta decisión de darle todo esto a la Marina simplemente decir que pues esto los amparos directos en contra de esta reforma legal son uno de los temas que todavía tiene pendiente la Suprema Corte de Justicia resolver junto con todas las leyes secundarias de la reforma constitucional de Guardia Nacional que ya había mencionado Catalina y complementar ahí lo que dice Lisa que no nada más fue el caso de Jiménez Espriu el titular ex titular de la SCT que renunció tras manifestar y decir abiertamente que la militarización de los puertos era una reforma que remontaba o que solamente la podemos ver en países como Chile por el pinochetismo por lo que vivió la dictadura militar que vivió ese país y que el titular actual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganiz también se ha manifestado en contra de que sean militares quienes hacen obra pública por ejemplo y incluso llegó a decir por ahí en un audio que intentaron ocultar de muchas formas y que logramos obtener que incluso le podría costar hasta la chamba decirlo ¿no? entonces pues sobre esas tensiones es como se toman ¿Sabes qué otro país tiene los puertos militarizados? Egipto Egipto bueno pues nos queda para poder hacer un cierre como ya no tenemos más preguntas hasta por un minuto y digo un minuto porque sé que Alejandro Maduro se va a tomar el triple pero pidiéndole que por lo menos sea máximo el doble un minuto por favor para despedir de esta mesa y al final ya poder ver este video que hace un rato quisimos transmitir no sin antes agradecerles a todas y todos por acompañarnos y por el honor particularmente de haber me invitado a moderar esta mesa Alejandro hasta por un minuto guiño guiño porfa no más de dos no muy brevemente lo que yo quiero decir es que creo que cuando empezamos a estudiar este fenómeno hace 10 años nuestra expectativa todavía era que íbamos a poder contener el fenómeno o sea que si era algo temporal que se iba a poder contener francamente lo que han demostrado los gobiernos en estos últimos 10 años es que no es un problema de saber lo que está pasando no es un problema de saber cuáles son las consecuencias de la militarización está muy bien documentado que las consecuencias de la militarización son catastróficas es más le comentaba yo a unos colegas hoy en la mañana que si vemos la grafiquita de militares desplegados que publicó hoy Animal Político para demostrar que estamos llegando al punto más militarizado de la seguridad pública con 80 mil efectivos desplegados mi impresión así nada más de ver la gráfica es que esa gráfica tiene más o menos la misma forma en el mismo periodo que la gráfica sobre homicidios y el crecimiento de la tasa de homicidios o sea vamos esa es nada más una impresión pero sí sabemos que los operativos conjuntos y sobre todo los que participan los militares son de los principales dispersores de la violencia en todo el país entonces está documentado el tamaño del problema ahora ya estaba documentado los problemas que genera la militarización que es más violencia no menos violencia y la verdad es que los gobiernos no han hecho nada y la militarización va a ser cada vez más difícil de revertir yo creo que ahorita estamos tenemos que pensar en términos de generaciones cuántas generaciones nos va a tomar revertir la militarización de los últimos 15 años y francamente creo que la esperanza de que sí se llegue a revertir esa militarización está justamente en la concientización de la sociedad civil porque la clase política no parece estar asumiendo su responsabilidad y entonces el inventario es de alguna forma una una señal de alerta una señal de ayuda que estamos lanzando para que entre todas y todos los ciudadanos accediendo a este portal y creo que tenemos que buscar formas de también suministrar información entre todos estemos monitoreando este proceso de militarización porque la militarización llegó para quedarse hace 15 años pero si no nos ponemos las pilas no va a desaparecer en los próximos 15 años va a continuar profundizándose entonces tenemos que estar todos alerta y verdaderamente es un fenómeno de un tamaño tal que ya no es posible que algunos activistas y algunos académicos lo estemos monitoreando y denunciando necesitamos que haya un involucramiento masivo por parte de la ciudadanía de poner el dedo en el renglón que ojalá eso provoque la reacción de las pocas instituciones que quedan todavía como obstáculo a la militarización permanente de la vida nacional entre ellas y principalmente y hoy en la palestra la Suprema Corte de Justicia ojalá la Suprema Corte de Justicia haga su contención pero ninguna corte va a poder sostenerse cuando los demás órganos del Estado están cediendo y cediendo y cediendo ante la militarización si los ciudadanos no alzamos la voz y no empezamos a preocuparnos y a ocuparnos de identificar de analizar y de contener este fenómeno pues ahí está muchísimas gracias Alejandro Madra Solayú Sara Vázquez Velázquez bueno pues ya por último yo con el inventario me quedo con que es necesario sí continuar discutiendo estas grandes obras que están militarizadas pero también comenzar a discutir de manera más activa la presencia de militares en obras locales como los militares se están encargando de supuestamente fortalecer a las policías a través de entrenamientos militarizados y por qué es importante llevar el radar de análisis a este aspecto local que es pues el más cercano a la vida de todos y todas ¿no? la vía militar pareciera ser una vía sencilla entre comillas en términos institucionales porque da la apariencia de ser contundente pero a la larga sus costos pues son muchos ¿no? por ejemplo esto que ha aprobado el CIDAD y Catalina de que los militares son letales y que la presencia militar este involucra un incremento de la violencia y por otro lado pues como señala Alejandro y como se llama el foro pues no hay que resignarnos a que la militarización es algo que simplemente va a continuar y no hay que seguir en resistencia este en defensa de la vía civil así como se ha hecho desde seguridad sin guerra como lo ha hecho MECD a través de la evidencia que ha aportado el programa de política de drogas del CIDE para eso también necesitamos herramientas y los eventos que estarán durante el día de hoy y mañana nos pueden dar justo estas herramientas para comunicar de manera más efectiva cuáles son los costos de la militarización y qué herramientas tenemos para comenzar a construir alternativas de seguridad diferentes Resistencia es la palabra Sara y yo te agradezco tu participación y por supuesto tu trabajo en el inventario en el escenario militarizado Catalina Pérez Correa Sí, bueno yo nada más terminar retomando esta idea que decía Alejandra acerca de cuál es el efecto de la militarización creo que sí es importante enfatizar como yo decía hay como dos dos ideas que se dicen para justificar o dos justificaciones que se dan para ampliar las funciones del ejército uno es que en materia de seguridad pública son mejores que los policías y otro es que el tema de administración y funciones de gobierno ayuda a disminuir o erradicar la corrupción y no tenemos evidencia de ninguno de los dos y sí tenemos evidencia en el caso de la seguridad pública que no solo no sirve para eso sino que además tiene el efecto contrario y me parece que sí es importante decirlo esta no es una estrategia que funciona y los datos sobre homicidios y despliegues militares en el país ahí están como muestra y después nada más decir después de esto tenemos una mesa justamente para hablar de cuáles son los efectos en distintas de estas funciones vamos a tener a varias personas pues que han hecho mucho trabajo en este tema en los últimos años y ojalá y ojalá que se queden a escuchar también lo que dicen y mañana vamos a empezar también el día con una mesa para hablar acerca de de lo como sea perdón es que creo que está abierto el micro de Alejandro en fin bueno ya este bueno nada más para decir que mañana tenemos un tiempo también la primera mesa para hablar de de cómo ha sido que se ha hecho público este o cómo se se ha dado la aceptación de la militarización de la que hablaba también Alejandro y Sara ¿no? hace ratito veía en 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 twitter un un tweet de la secretaría de la defensa de ponle el emoji al al soldado este no bueno el uniforme del soldado vamos sí y ahorita nos mandaron una foto en el cual hay un evento de cáncer de próstata en el senado y sentado en el presidio está un militar hablando de vamos está muy extendido este fenómeno y mañana vamos a continuar esta discusión para hablar también acerca de cómo llegamos aquí y luego para para terminar con con lo que ya nos comentaba Liz al inicio sobre cómo podemos revertir lo que estamos viviendo entonces no 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 se vayan vamos a continuar más tarde y mañana también gracias cata y justo para contrarrestar estos argumentos que mencionas es que se hizo también la guía para debatir a favor de la seguridad ciudadana que también se presenta mañana que es un producto de libre descarga y que ya está disponible en la página de México Unido contra la delincuencia y vamos nos vamos a despedir con el video que quisimos poner hace un segundo sobre el inventario de lo militarizado nuevamente agradecerles a todas las personas que se conectaron a ustedes por la invitación a ustedes por su participación e invitarles a que se queden a la mesa que inicia a las 11.40 de 11.40 a 1.05 de la tarde que es el inventario en la práctica van a estar presentes Mavi Cruz Reyes del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba Neftalí Pérez del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Estefania Vela de Intersecta Concepción Peralta que es periodista independiente y la va a moderar el multicitado Arturo Ángel periodista de Animal Político los dejamos con el video me despido soy Alfredo Lecona muchísimas gracias a todas y a todos a todes por su compañía En los 10 últimos años el gobierno federal le ha asignado por lo menos 246 tareas civiles a las Fuerzas Armadas 138 a nivel federal y 109 a nivel local esto incluye tareas como control migratorio reparto de apoyos sociales educación salud e incluso la reubicación de dos juzgados en Chilpancín hasta el momento el gobierno ha asignado a las Fuerzas Armadas 50 tareas de seguridad pública que corresponde originalmente a los gobiernos locales de las cuales solo 11 cuentan con información sobre el presupuesto 30 tareas de seguridad pública que corresponden al gobierno federal de las cuales únicamente 8 cuentan con detalles sobre el presupuesto muchas de las funciones implican asignarles recursos nuevos a las Fuerzas Armadas estos recursos se utilizan de forma opaca y sin auditorías públicas la opacidad propicia la corrupción y las Fuerzas Armadas son más opacas que las instancias civiles por ello resulta peligroso darles más tareas y recursos públicos a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas Gracias.